A todos, nuevamente, vamos ahora sí a ponernos a trabajar. Antes pensé que les iba a contar un poquito acerca del proceso en términos de cómo trabajar con la handouts. Vamos a ver cómo construir esta rúbrica de evaluación y quiero contarles un poquito acerca de por qué lo que es, por qué se ve así y luego que piensen en un evento, desde una perspectiva de pronóstico y hagan este traspaso desde la evaluación hasta todos los pasos, ¿no? Esto lo vamos a hacer luego, luego una media horita. Y una vez que hemos pasado nuestro proceso, y por eso esto es lo que les pido que me cuenten, todo lo que necesito hacer para que nuestro producto sea inclusive mejor. Entonces, es un camino de dos vías, digamos. Entonces, es una especie de viaje al que los invito. Adam Morgan es quien estaba a cargo de la Oficina de Condiciones Climáticas Extremas cuando yo estaba viajando por Australia. Él es quien detectó esta oportunidad de trabajar con los eventos en conjunto con la Oficina de Amenazas a Nivel Nacional. Philip King, que se ha jubilado, trabajó también con él para lograr un acuerdo de largo plazo a través de este trabajo en equipo sobre IBF. Entonces, para comprender cabalmente cuál es nuestro viaje, les voy a contar un poco, es interesante saber, tal vez si algunos de ustedes han desarrollado productos así. De lo que vi ayer, parecía que había un par que sí. Esto es algo que nosotros emitimos lunes y jueves a la mañana. Lo llamamos la perspectiva de climática significativa. Comenzamos muy temprano a trabajar en esto en el EWD, la Oficina de Condiciones Climatológicas Extremas, el Extreme Weather Desk, que es donde yo trabajo, al que me voy a referir como EWD a partir de ahora. Trabajamos acerca de qué tipo de clima puede hacer un impacto en la semana venidera. Hay mensajes claves, muy textuales, como pueden ver. Y como ven, hay un mensaje clave arriba y luego más detalle. Y luego probemos también a veces algún gráfico para ayudar a explicar cuál es la asociación entre el gráfico y los impactos. Debeíamos también trabajar en una evaluación de riesgo, de peligros necesario para trabajar. Dado que todo salió de uno de los siete centros, trabajar con productos nacionales que destaquen en dónde se encuentran las oportunidades de clima extremo, era algo necesario. Producir un producto básico también lo era, basado en impacto y probabilidades. Esto era el ideal. Y también hablé un poquito acerca de dónde tenemos el punto de partida en términos de perspectivas climatológicas severas a nivel regional. Y voy a mostrar algunas de las diapos de Adam que él presentó también antes en otras reuniones en términos de cómo él observaba o veía las operaciones de EWD en términos de nuestros planes de contingencia a nivel nacional. Una evaluación de riesgo diaria, teníamos una perspectiva climatológica. También un debate nacional por la mañana a las 10 menos cuarto todas las mañanas. Y este es un muy buen momento para compartir novedades con otros miembros de la organización que no están necesariamente relacionados con el proceso de predicción climatológica, especialmente miembros a nivel ejecutivo. También hacemos reuniones en el EWD de video en la cual vemos en detalle los entornos conducentes a algunas amenazas en particular, algunos peligros. Hablamos acerca del ambiente con un público de predictores de clima severo. Comenzaron a trabajar con esto, utilizarlo, pedidos aparecieron de hacer entrenamiento en universidades y demás. Ha sido un producto verdaderamente popular. Y luego compartiré algunos videos que hacemos en los medios a nivel nacional. También algunos apoyos de equipos de personal en momentos donde hay mucha demanda de personal. Lo hacemos especialmente en cuanto a eventos que causan mucha presión operativa. Y también ayudamos en la planificación del personal, la recabación de datos basados en eventos y también informes posteriores a los eventos. Comenzamos a hacer esto bastante rápido en términos de usar PowerPoints y trabajar a nivel técnico en el EWD. Y, por supuesto, esto se funde muy bien con la gestión post-evento. Ahora espero que vayan comprendiendo mejor lo que hemos estado haciendo durante los años en el EWD y cómo podemos nosotros entonces pasar hacia la predicción basada en impactos como una herramienta comunicativa y también un nivel de contingencia en la planificación de recursos. Y cómo se puede hacer rápidamente sin necesidad de esperar que se completen todos los pasos en términos de los datos de vulnerabilidad y exposición o se completen todas las brechas. El Buró de Estadística también trabaja con sistemas de exposición de información. Esto va a ocurrir en nuestra organización y vamos a tener estos datos disponibles que nos van a permitir tener un impacto mejor, de más alta resolución en el futuro. Me refiero a una predicción del impacto. En cuanto al proceso de evaluación de la revisión post-evento a la que me refiré anteriormente, Adam la reconoce como una manera muy buena de hacer una predicción de impacto ahora. No esperar a tener toda la data, sino poder trabajarlo ahora. Les mostré este producto ya y ahora voy a mostrarles lo que ocurre en Australia al sur. El Buró de Meteorología, vemos a los meteorólogos que trabajan con el servicio de emergencias y también en Queensland. Vemos aquí los colores del umbral que se destacan, naranja, rojo para la mayoría del impacto. Y no creo haber visto negro ayer, tal vez un violeta oscuro. Entonces, para los eventos más importantes, sí, pusieron negro. Que es algo que vale la pena tal vez tener en cuenta, la necesidad de otro nivel, tal vez. Son todos muy similares, no tienen información geoespacial que podría utilizarse con datos de exposición y de impacto para crear predicciones. Pero son una especie de línea base para los productos que están relacionados con servicios de emergencia actuales. La oficina meteorológica del Reino Unido, a la que ya me he referido antes, ha sido precursora en muchos aspectos de la predicción de impactos. Ellos proveen tablas de peligros. Lluvia, tormenta eléctrica, viento, nieve, rayos, hielo y neblina. Una de las cosas que tienen en cuenta. Y ellas también hablan de tiempo y espacio. Por ejemplo, localización, amplitud, prolongación, duración corta. Y también proveen una tabla de impacto generalizada. Y en este caso, las palabras utilizadas son muy similares a las palabras en las tablas que ustedes tienen ahora. En las que vamos a trabajar para bajo impacto, en las actividades no se ven afectadas, bajo impacto, alguna disrupción, impacto medio. Hay peligro que amenaza la vida. Y no sé si diría que hicimos plagio aquí, pero son muy parecidas. Bueno, fue nuestra tabla de evaluación de impacto basada bastante en estas palabras que vienen de esta tabla de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. La pueden ver aquí en este link, en este enlace. Vamos a los impactos de vientos. La Oficina del Reino Unido habla acerca de instancias que afectan las rutas costeras, disrupción en los servicios públicos, rutas de transporte afectadas durante largos periodos y provocando demoras. Entonces, esto describe este peligro en particular. Para el caso de la lluvia, este fue un día de esos en los cuales nuestra agencia estaba siendo cuestionada acerca de si las predicciones eran buenas o no. Pero acá nos salvamos. Estas son imágenes de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. También aguas que cuentan con arena en el agua y también las rutas son afectadas, se ven comprometidas durante varios días. Y las mismas palabras para distintos peligros. No voy a hablar acerca de todos los peligros. Pero esta fue la fuente de inspiración. Pero las palabras en nuestra rúbrica nosotros sabemos que deben ser refinadas, mejoradas. Son un punto de partida comenzando en octubre del año pasado. Así que, bueno, vamos casi un año de información y pruebas. Y no hemos cambiado muchísimo el proceso desde los comienzos. Parece que va bastante bien. En la próxima sesión, luego del receso del café, hablaremos acerca de umbrales y este tipo de cifras. Pero en los próximos 15 minutos vamos a ver parte de estas palabras y la redacción y cómo se relacionan con los impactos. Entonces, a ver, hable de las distintas filas que encuentran en la tabla. En la parte superior, ven estas, después de tierra y vegetación. Y la idea era representar la vulnerabilidad. ¿Quién puede ser vulnerable al tipo de riesgo o peligro en que pensamos? Así que tenemos vida sin nivel de vulnerabilidad de los bienes, servicios de emergencia, transporte. Y para cada umbral, las palabras tienen que condecirse. Ahí tenemos el nivel mínimo, por ejemplo, normal, cero impacto o no hay impacto mínimo, etc. En el caso del impacto moderado, empezamos a subir y seguimos la inspiración del servicio británico. Viven pocas lesiones, mínimo localizado, alteración breve, disrupción breve, probable, breve, localizado, etc. Alto impacto. Sí, algunas lesiones, daños generalizados, grandes alteraciones del transporte, afectación de los caminos, disrupción, impacto extremo, peligro significativo, daños amplios, vastos a la estructura, infraestructura, etc. Queríamos palabras, palabras que, al igual que hicieron en Gran Bretaña, queríamos que las palabras reflejaran el nivel del impacto que nos preocupaba dado el peligro que teníamos en cuenta. Luego, la exposición se consideró que estaba incorporada en las últimas dos filas. Exposición de la población, la exposición espacial, cuántas personas se encontraban, por ejemplo, en pueblos, en ciudades capitales. Densidad alta, densidad poblacional o baja, puntos así aislados o varios distritos, varios barrios, multiestados, muchas provincias. Así queríamos representar, quizás, grandes áreas, al igual que en los países de Sudamérica en general. Duración, bueno, desde menos de tres horas hasta más de 24 horas, en las cuatro categorías. Y luego analizamos algunos de los modificadores de los impactos, ya los mencionamos. Las palabras son, una vez más, importantes. No hubo impactos meteorológicos recientes, hubo un tiempo severo reciente, o reciente, condiciones meteorológicas severas, con impacto. Y sabemos que la capacidad para prepararse es más difícil si uno todavía no se ha terminado de recuperar del último fenómeno. Pensemos en Japón y los últimos meses, ¿no? El impacto operacional, queríamos que las palabras se condijeran, que estuvieran alineadas, para que las ideas fluyeran fácilmente entre las contingencias en forma interna y los mensajes, como los comunicábamos hacia el exterior. Por ejemplo, impacto bajo, teníamos, no sé, operaciones, las mismas palabras, o palabras muy parecidas. Marginal, no era severo, daño mínimo, rutina, enlace rutinario de rutina. En el caso del moderado, teníamos, por ejemplo, tiempo severo, contingencia de rutina, disrupción breve, alteración o perturbaciones leves. Actividad meteorológica severa en ciertas zonas, se necesita apoyo, alteración del transporte, problemas con el transporte, en el caso del extremo, o impacto extremo en las operaciones. Tenemos tiempo terrible en zonas muy pobladas, amplios daños, y se necesita mucho más apoyo externo, se ven alterados y afectados los servicios de transporte, de viaje. Ven que las palabras están alineadas, realmente me interesaría ver qué piensan ustedes, cuál es la opinión de ustedes, cómo podrían parafrasear o cambiar la redacción, digamos, o qué palabras utilizarían en el ejercicio que hagamos hoy a la tarde. En cuanto a la probabilidad del peligro, también es importante tener en cuenta las palabras. No hay una política de pronóstico oficial actualmente vigente. ¿Algo en esta sección? Quizás no consideremos esto demasiado respecto de la probabilidad, porque si algo es improbable, el riesgo resultante o el riesgo o los protocolos relacionados con el riesgo, podría resultar útil en cierta medida, pero en términos generales estamos acá, donde están las partes en color, cuando hacemos el pronóstico del impacto, no si es improbable, ¿me entienden? Entonces, posible, no hay una política oficial de pronóstico vigente, un periodo de pronóstico de medial o a largo plazo, las pautas sobre modelos computacionales son incongruentes, otros escenarios de pronóstico son considerados más probables. Y sé que muchos de ustedes son meteorólogos o trabajan con ellos codo a codo. Estoy seguro de que la mayoría de estas palabras y frases significan algo a ustedes en cuanto a su trabajo cotidiano. En lo posible, reconocemos que este es otro escenario donde no tenemos una política oficial de pronóstico, pero sí hay otro escenario que sí vale la pena tener en cuenta. Ustedes quizás hablen con los servicios de emergencia y quizás piensan que es una probabilidad baja y hay que comenzar la comunicación en cierta forma. Entonces, tenemos periodos de mediano a largo, y ahí tenemos otros escenarios considerados que puedan considerarse posibles. Probable, a ver, pasamos, improbable, acá está, posible, perdón. Probable. Creo que la mayoría de nosotros, sí, va a tener una política oficial vigente, los plazos y los escenarios son similares. Y casi cierto, sí, probablemente todos en sus sistemas van a estar de acuerdo que este pronóstico a corto plazo es inminente, básicamente, la guía la tenemos adoptada, no hay razón, no hay motivo para pensar que es probable que ocurra otra cosa, otro escenario. Y una vez más, estas palabras, ya me gustaría saber qué piensan ustedes. Bueno, hoy se estuvo hablando de distintos peligros, de distintos riesgos y cómo pueden lidiar con ellos. Yo ahora presenté cómo hace el trabajo la oficina británica y cómo elaboraron una tabla para describir los distintos riesgos e impactos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con distintos riesgos y empezamos a ensayar y a probar este producto, surgieron varios temas. Algunos quizás ya notaron que en el PERM, en las tablas de PERM, tenemos unas diferencias, son distintas las que tienen ustedes delante de sus ojos. Y que las tablas del National Outlook, donde tomamos la exposición, la duración, y las convertimos en un modificador de impacto. ¿Y por qué? Bueno, hay varios motivos. Por ejemplo, pensamos en las condiciones meteorológicas propicias para los incendios. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo medimos esto si el incendio no empezó? No sabemos dónde va a ocurrir el incendio, dónde puede desatarse. Ustedes pueden estar seguros de que va a haber un incendio dado las condiciones ambientales y lo que están ustedes pronosticando. Algunos días sería un milagro si no hay un incendio, pero no van a saber dónde va a desatarse. Entonces, ¿cómo es que pueden ustedes determinar quién va a estar expuesto al incendio? Si el incendio se desata en un lado en particular y amenaza a Ontario, por ejemplo, una población en un lugar que si empieza, por ejemplo, en el sudeste de Australia en particular, tenemos grandes zonas donde tenemos zonas más propicias y hay muy poca densidad poblacional. Y tenemos cientos de miles de hectáreas que casi no van a recibir un impacto. Otra cosa que empezamos a darnos cuenta es que podríamos sobrecargar la herramienta con zonas gráficas que quizás no iban a tener mucho impacto. Yo antes dije que decidimos no tener los impactos agrícolas o agropecuarios. Y uno de los motivos es que no teníamos la información sobre exposición y vulnerabilidad. Pero cuando empezamos a pensar en las heladas en primavera, eso va a cambiar, dijimos. Va a haber impacto en este caso. Y ahí empezamos a tener en cuenta todas estas zonas. Pero el impacto era bajo, porque en estas grandes zonas, si ustedes consideran la exposición espacial geográfica, pueden empezar a llegar hasta acá. Lo pueden ver. Si tienen otros números que pueden llegar a moderado, es otra historia. Es por eso que insertamos este texto. Si el nivel de impacto de riego es menor de tos, entonces quizás no valga la pena incluirlo. Si no hay un riesgo de que aumente el impacto en el nivel. Ahí pueden ver los distintos niveles. Entonces tienen un par acá, en esta columna, uno o dos, de que pueden tener una zona muy amplia, y entonces pueden pasar al moderado muy rápido. Pero en la revisión post-evento, pueden llegar a ver que hubo un cambio, ¿no? O verifican que esto era el moderado. Y esto lo fuimos haciendo en los ensayos. Esto sí tuvo sentido para nosotros en aquel momento. Tener una evaluación más realista del impacto en el pronóstico. Hablemos un poquito ahora sobre cómo tomar en cuenta las diferencias regionales respecto de los peligros. Por ejemplo, diferencias geológicas o meteorológicas. Podemos tener mucha lluvia en un lado y poca lluvia en otro. Pueden ser muy partes en el norte de Argentina, en sí, pero con una gran diferencia con el sur, por ejemplo. Voy a hablar un poquito sobre estas estimaciones. Y lo que hicimos fue presentar estos proyectos ante el Senado, el Poder Legislativo, para hacer una revisión de estos fenómenos fenómenos para el ejercicio fiscal. Y se hace bastante difícil meter todo esto en el mismo plan de trabajo. Entonces, ¿cómo se toman en cuenta las diferencias regionales en los peligros? Y hay un debate en esto. Se puede poner acalorado en cuanto a las diferencias. La mayoría de los anuncios, las advertencias, están configurados de tal forma que el impacto sea el mismo en distintos lugares del país. Entonces, por ejemplo, tenemos dos ríos que corren en paralelo, más o menos. La profundidad de uno puede obtener más inundación y otro menor. Ustedes saben que hay hidrólogos acá y hay diferencias en esto. ¿Sí? Sí. Porque todos han trabajado con información y datos pluviales y respecto de los ríos y cómo se ven afectados los cursos y las inundaciones. A ver, me voy, perdón. Si acá tienen inundaciones crecidas, el impacto en zonas bajas, cuando hay inundaciones en los cursos de agua, hay crecidas, pueden tener una inundación moderada en este caso, si el área de inundación es mayor. Y también acá, por ejemplo, en las grandes inundaciones, pueden tener grandes zonas urbanas o rurales inundadas. ¿Sí? Entonces, pueden ver que la extensión del agua que sale de los cursos de agua es diferente. En el caso de Tasmania, una gran inundación y los impactos deben condecirse con el impacto a una inundación en otro lugar. Por ejemplo, para determinar los distintos niveles que se van a asignar a las inundaciones, junto con los impactos, ¿cómo los tomamos en cuenta? En forma independiente de las regiones. Si, por ejemplo, estamos hablando de inundaciones repentinas, en este caso. Acá tenemos el producto de desarrollo, el pronóstico de las tormentas eléctricas que mencioné antes. Por ejemplo, un pronóstico de lluvias copiosas. Acá ven el contorno. Si tienen una tormenta eléctrica acá, vamos a esperar una probabilidad del 30, 40% de lluvias copiosas acá. ¿Qué quiero decir con lluvias copiosas, por ejemplo? ¿Cómo lo definimos? Lo definimos teniendo en cuenta si se han construido, por ejemplo, sistemas de desagüe en las ciudades. Y creo que esto sería bastante estandarizado, digamos, a nivel internacional, pero no estoy seguro. Básicamente, tenemos ahora un promedio de 10 años como intervalo de recurrencia. Y acá tenemos que tener en cuenta, como decía, los sistemas de cloacas y de drenaje. ¿Y cómo definimos lluvia copiosa? Que excede el 10% de probabilidad de excedencia anual. Bueno, por supuesto, los hidrólogos van a notar diferencias sutiles entre estas diferencias, por supuesto. Pero bueno, nosotros estamos usando estos términos, no nos vamos a meter en los detalles entre recurrencia y excedencia. Por ejemplo, si hablamos de la probabilidad, una hora, en Nueva Gales del Sur, pueden ver acá en esta zona, la zona más árida, más seca, más lejos de la costa, tiene unos 25 milímetros o más, en una hora. Diríamos que tenemos un 10% de AEP ahí, en ese caso. Pero acá en el norte, la costa, sin la corriente australiana, más calidad, la humedad de los monzones, en toda esta zona, podemos hablar del 55 al 60 milímetros en una hora, antes de exceder el 10% de AEP. Ven que tienen cantidad de lluvia diferentes, y tenemos un impacto similar en teoría. Y acá, más al sur, en Wologong, van a ocurrir inundaciones repentinas, cuando llegamos a 45, 50 milímetros en este rango. De hecho, ven que cambiamos en algunas partes, porque sabemos cuál es el impacto probable, se modifican los umbrales, en el cual se va a desencadenar la inundación repentina, por ejemplo. Pero la idea básica es la misma. Mucha lluvia, lluvia copiosa, sin importar dónde uno está en Australia, debería tener un impacto similar. Es lo que hablábamos antes. ¿Cuánta lluvia por hora, o la duración? Sí, seis horas, una hora, etcétera. Olas de calor. Otro ejemplo. Y todavía estamos luchando con esto, no hemos determinado cuál es la mejor forma de lidiar con las olas de calor cuando tenemos que evaluar el impacto, desde el punto de vista de los pronósticos y de las evaluaciones. Los modelos de predicciones de Estados Unidos detectan muy bien el calor, y esto se hace también en Australia, porque estamos hablando de un calor seco, y hay menos probabilidades de equivocarse con el error. son muy buenos pronosticando cuándo sale el sol y cuándo el sol se pone, y cuándo no hay nubes, es fácil, entonces los modelos son perfectos en esos casos. Pero muchas veces vamos a estar muy seguros del calor, cuánto calor y cuánto va a durar la ola de calor por la exposición espacial, por la duración. En las tablas de evaluación que tienen delante de ustedes van a sumar números muy rápido. Pero, ¿qué pasa? Una ola de calor en Hobart, por ejemplo, en comparación con una en Darwin, allá, uno al norte y uno al sur, van a tener temperaturas muy diferentes, por más que ambas sean olas de calor. En verano, Darwin tiene temperaturas que promedian 32, 33 grados máximo y 23, 24 mínimo. Hace calor, pegajoso, húmedo, hay tormentas eléctricas todas las tardes, en Melbourne. Si recibiera estas temperaturas sería una ola de calor, pero en Darwin no, no es algo infrecuente. Entonces, lo definimos como tres o días donde las temperaturas mínimas y máximas son inusualmente altas para el lugar. La mínima es importante porque es lo que aprendimos de las autoridades sanitarias por la recuperación que uno necesita en la ola de calor. Si uno no se recupera a la noche, es ahí cuando aparecen más problemas de salud. Bien, y si para una ola de calor severa, digamos, por ejemplo, que es algo difícil para cierta gente vulnerable como las personas de edad. El mismo impacto en el sur de Australia que en el norte. Y si tomamos en cuenta si las temperaturas son inusualmente altas. Agricultura. Bueno, esto yo lo cubrí en cierta forma. Podemos identificar el peligro. Necesitamos los datos de vulnerabilidad para hacer una evaluación correcta. Actualmente no lo incluimos. Y la estrategia actual es que gente del personal de la oficina reúne información sobre exposición y vulnerabilidad y nos hable en forma cotidiana al respecto. podemos tomar en cuenta esto e incluso podemos dibujar una zona en algún producto preliminar, una especie de plantilla y verificar o no si podemos hacer un pronóstico acertado. Esta es la estrategia de cara al futuro. Y creo que nos queda no sé, a ver, perdón. A ver, me perdí. Nos quedan hasta las... Ah, ¿estamos bien? ¿Nos 15 minutos nos quedan? Sí, ¿50 minutos nos quedan? Estaba pensando en si alguien tiene alguna pregunta, podríamos hacerlas ahora, ¿sí? Antes de arremangarnos y ponernos a trabajar. ¿No? Bien, no hay preguntas, bien. A trabajar entonces. Un ejercicio práctico. ¿Alguien escuchó hablar de un audio? Bueno, básicamente lo que quiero hacer es recaudar información para mi propio beneficio, para beneficio de ustedes también, pero este es el punto, ustedes son los expertos, más expertos que yo, ¿sí? Ustedes oyeron hablar de partnership, es compartir información como si estuamos asociados, digamos. Entonces, la idea es pensar en un fenómeno, ¿sí? Y hubo, ha habido buenos casos que ustedes mencionaron en estos días. Piensen en un fenómeno meteorológico que conozcan bien, con el que hayan trabajado, y idealmente recuerdan las pautas que siguieron, ¿sí? Con ese fenómeno, ¿se sentían cómodos, incómodos, estaban seguros de lo que tenían que hacer? No estaban seguros, y ustedes, lo que tienen que hacer es leer todas estas tablas, los impactos, todas las rúbricas respecto de operaciones, comunidad, impacto, etcétera, y lo que tienen que hacer es evaluar, desde el punto de vista del pronóstico, qué nivel de impacto alcanzan utilizando las tablas, ¿sí? Ustedes, una traducción al español, la forma en que armamos las tablas en inglés, ¿sí? Entra todo en una página a cuatro, pero con español, el español usa más palabras y palabras más largas, entonces, ocupa más espacio, espero que sí tenga sentido, o sea, es por eso que tienen más hoja, si hagan el ejercicio solos, piensen concienzudamente y después, no sé, podemos dedicarle cinco o diez minutos a esto y después lo que podrán hacer es charlar con sus colegas de sus países, idealmente van a tener que elegir el mismo fenómeno y pueden tener una charla con sus colegas a ver cómo es que cada uno lo evaluó, una vez que hayamos terminado, vamos a compartir con el grupo, ¿sí? en qué estuvieron de acuerdo, ¿sí? a qué punto medio tuvieron que llegar, ¿sí? en qué estuvieron en desacuerdo, porque alguien considera una cosa positiva y otra negativa, qué discrepancias y analicen cada una de las líneas, cada una de las hileras y todas las opciones que se les presentan, ¿sí? Y a medida que van avanzando, lógicamente van a empezar a pensar, a ver, si tuvieran esto o tuviera otra cosa, ¿sí? sería bueno charlar con la gente de coordinación, ¿sí? por ejemplo, podríamos tener, ¿sí? qué pasa, por ejemplo, con temas de transporte o el sector de, no sé, la marina, digamos, la armada, transporte marítimo, no sé, distintos elementos que podrían tener en cuenta, digamos, cinco o diez minutos, ¿sí? y ahí vamos a empezar a que empiecen a trabajar en grupos de A2. ¿sí? Así que, bueno, voy a estar acá en la sala si tienen preguntas, sé que después va a haber más ruido porque van a empezar a trabajar más. Gracias. 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 Gracias.